La Novena de Navidad Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un peligro de ir en busca de la gloria que ofrece el mundo en sus gigantes vallas y vitrinas publicitarias y quedarnos con la creencia de que eso es Navidad, conseguir todo aquello que me dicen estas vallas. Y dejamos a un lado entonces lo más importante y es preparar el camino. Recordando que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el más pequeño en el reino, tú y yo seguramente, tan pequeños, podemos ser más felices que Juan el Bautista. Porque tenemos la certeza de que Cristo, nacido en Belén, muerto y resucitado, es nuestro Dios y Salvador y que en Él hay camino seguro, hay luz que nunca se oculta, hay vida que se proyecta eternamente, hay felicidad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Es Navidad. Comencemos hoy, pues, con las novenas en familia, en pequeña comunidad o tú allí en tu cuartito, pero ese rato de oración te dará tanta luz y paz y tanta alegría. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!